29 heridos en un accidente de tráfico en Marruecos. El suceso ocurrió este lunes. El conductor del autobús que transportaba a los jugadores del equipo de fútbol Shabat Adlas Genifra se salió de la carretera al tratar de esquivar a una furgoneta que circulaba en sentido contrario. Por el momento no hay víctimas mortales, aunque algunos se encuentran heridos de gravedad.